qué tal cómo están hoy vamos a hacer esta linda mesa circular y una silla de ganchos para colgar ropa lo que vamos a hacer es sacar esto y empezamos a pegar, primero vamos a hacer esto de las patitas por dicho aquí tengo ya el modelo, miren, uno, dos, ve, ya está ya, listo, entonces cómo vamos a pegar, no lo vamos a hacer de la misma forma que está aquí, no, si no, lo voltamos la vuelta, uno de ellos por arriba y el otro por abajo, lo que queda así, ya, esto, esto lo pegamos, pegamos, ya, de esta forma, así, bien, ok, y de esto vamos a necesitar cuatro, cuatro de estos, ya, y va a quedar así, cuatro, cuatro, ahora esto, esta parte que está aquí, vamos a ponerlo de esta forma, miren, justo donde está la hendija de este, de este canal, ahí al centro, ya, lo pegamos, por este lado, va a salir así, pegamos ahí, ambos lados, ya, entonces, ya, entonces, ya tenemos, listo, y lo que vamos a hacer es ahora, este, vamos a guardar esto, pegar, vamos a pegar uno, en esta parte, miren, vamos a pegar así, de esta forma, y ya, ahí, al filo de estos dos lados, lo pegamos, así, con silicona, ahí, y y De estos unos 6, de estos 6, vamos a poner así. Vamos a poner así, 1, 2. Esta parte, como está aquí, la parte. Vamos a poner 2, vamos a pegar 2, así. 2, 3. Vamos a hacer, esta parte, la espalda, ya. Vamos a hacer la espalda de esta parte. Primero, eh, primero vamos a pegar 2, eh, unos pedazos de estos. Pero, lo ando en esta forma, aquí. Esto, debe mirar por esta arriba. Ahí. Pero, en la misma línea, aquí. Ya. Acá. Ahí. Ahí. Ahí lo pegamos. Lo pegamos ahí. Debe haber 2 de estos. Así ya tengo yo acá. Los 2. Bien. Ya está. Tengo la misma línea. De una manera, por acá. Tengo la misma línea. Ve. Son dos así, de esta forma. Pegado. Ahora, ¿dónde vamos a pegar? Esto vamos a pegarlo. En una vez. No respaldar, no respaldar este lugar. De acá. Llegué a la línea. Llegué ahí. Ve. 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 Estamos terminando ya la silla. ahora lo que nos falta es esta parte esto ya entonces lo que vamos a hacer es pegar, unir dos de estos ya, pero si con la misma cabeza, lo mismo por arriba y el otro por abajo normal ve, así las dos cabezas ahí normal y por la parte de abajo o mejor entonces ya tenemos nuestra silla ve, ya son dos dos sillas ahora vamos a hacer la mesa esta mesa redonda la vamos a hacer también lo mismo con los ganchos para colar ropa de estos vamos a necesitar de estos 21 de estos así completo y ahí lo sacamos separado de estos separado debe haber 42 de estos 42 ya entonces como vamos a pegar esto lo vamos a pegar de esta forma seguido ya seguido mira la cabeza como está ahí ve la cabeza aquí así y pegamos acá ve así así vamos acá bien ya tengo mira también también la cabeza mira entonces lo que vamos a hacer ahora es este poner esta base la parte de caer la estamos observando aquí eso vamos a hacer de esta forma vamos a necesitar de esto de una forma primero como si fuera en esta forma mira usted lo vamos a observar uno por el ancho y el otro por delgado ya así más o menos este es el ancho y este es el ancho ahí ¿me encuentras? cabecita grande y este es el ancho y lo pegamos ahí tengo ya avanzado le he puesto dos ya dos uno dos hasta que hay cuatro entonces lo que vamos a hacer es ahora pegar al centro de de esta mesa redonda ahí las patitas estas patitas estas patitas que están aquí ya vamos a hacer esto ¿cómo vamos a hacer? vamos a pegar dos de esta forma ya de esta forma lo pegamos así como está uno ya y y aquí tengo ya pegado ¿ve? observa el otro pegado acá y el otro como está aquí mira aquí está pegado uno que está esto lo que está acá se ve aquí así y ahí y el otro va a estar abierto entonces el otro lo hacemos de esta forma para que se vea así vamos a pegarlo así a este lado primero y para presionarlo con esto que va a ir acá justo aquí ahí va a estar entonces primero pegamos aquí y lo pegamos ahí vamos a poner a un costado y ahora como lo vamos a pegar como esto que está aquí vamos a poner de esta forma así faltaría es esta parte entonces eso lo hacemos con la línea tenemos ya mira la mesa ajá ahí ahora lo que vamos a hacer es pegar bien ya hemos terminado así quedó nuestra mesa tenemos nuestras sillas una aquí vamos a ver nuestras sillas otra mesita otra mesa ahí está y va a salir toda una silla más ve ajá aquí está así así va a quedar tenemos la otra mesa ahí está perfecto vamos a tratar de ponerlo bonito mejor ahí mira ahí tenemos las dos sillas perfecto ahí está bien es estos amigos y hasta la próxima pues y y y y y y Gracias.